Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Esta vez una petición realizada por mi amigo Miguel Ángel Sánchez Pino A quien me ha dedicado este vídeo y al que le mando un grandísimo abrazo Me pidió que mostrara la edición de Freddy que yo tuviese Así que esta es la mía Es la edición coleccionista de 7 películas con cómic Decir que la edición venía con slipcover Pero tenía una calidad muy mala de estar solo en la estantería Acabó deshaciéndose así que no voy a mostrar eso porque no está en condiciones También me pasó con el slipcover de la saga Scream Vamos a ir más a fondo con esta edición Música Aquí tenemos a la Marai con un siniestro Freddy mostrándose un poco en la portada Pesadilla en el Mestrid Coleccion es el título que nos encontramos en esta edición Y el Lomo lo mismo New Line y Warner Bros Al abrir tenemos el primer disco y los puntos Warner Que desde aquí aprovecho para preguntar Cuando se piensa renovar el puñetero catálogo de puntos Warner Porque desde el verano pasado está todo igual En fin, volviendo a la edición Voy a deciros que es lo que contiene cada disco Mientras os lo voy mostrando Ya que no puedo mostraros el slipcover como se debería En el disco 1 tenemos la primera película Con una muy buena calidad Además viene repleto de extras Como escenas alternativas, making of Comentarios del director, actores, productores, documentales, etc Pasamos al disco 2 El disco 2 contiene las películas 2 y 3 Y extras en cada una de las películas Como vídeos musicales, documentales y trailer El disco 3 contiene las películas 4 y 5 Y de igual forma tiene extras en cada una de las películas Con trailers, otra vez documentales, entrevistas, etc El cuarto disco, que es este de aquí Lleva las películas 6 y 7 Y de igual forma vuelve con extras en cada una de ellas Con los mismos contenidos de las anteriores Pero referidos a las películas que contiene Ya el último disco, el disco 5 Aunque ponga el número 8 Es un DVD que está lleno de más de 3 horas de contenido de extra Y dos episodios de la serie Las pesadillas de Freddy En la contraportada Encontramos los créditos de cada una de las entregas Y también sus características técnicas Antes de mostraros el cómic Voy a hacer un inciso Y os voy a mostrar mi guante Que no tiene nada que ver con la edición comprada de hoy Pero como es de Freddy Me apetecía enseñároslo Este guante de Freddy Fue un regalo de mi último cumpleaños Y bueno, os lo voy a mostrar así brevemente Y bueno, os lo voy a mostrar así Y bueno Vamos con el cómic, que como ocurría con la edición Busto de César Que os mostré en el vídeo anterior, viene en inglés A pesar de estar dentro de una edición española Voy a mostraros por encima del cómic, como veis la tapa es durita Mientras que dentro tenemos las páginas en brillo Aquí os muestro el cómic, que es bastante entretenido, todo ocurre dentro de un burger Y tiene bastantes partes de gori y sangre Está bastante bien, la verdad Es una estolleta pequeña, un pequeño obsequio por comprar la edición y ya está Creo que está en la misma edición también, pero sin el cómic Al final del cómic nos muestran unos pequeños bocetos, unos dibujitos de Freddy Y luego pues nada, la contraportada es una publicidad sobre destino final, una colección Bueno, esto es todo un lujo de edición sin duda La cantidad de extras elevan mucho su calidad, su imagen y su sonido es bastante bueno Sobre todo en las últimas y la primera, la primera destaca mucho su imagen Warner hace las cosas bien esta vez, aunque no sea lo habitual en ellos Y bueno, ahora os voy a dejar mi ranking de la saga original Dejando fuera el remake y su spin-off que aparecerán en otro vídeo Y muchas gracias por verlo, espero que os haya gustado Un saludo a todos, like, suscribíos y hasta el próximo vídeo Adiós Un saludo a todos, like, suscribíos y hasta el próximo vídeo Un saludo a todos, like, suscribíos y hasta el próximo vídeo